de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Noticias Más Temprano y esta mañana doy la bienvenida en el estudio al responsable del Fondo Reservado del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM Bruno Ewan Esquivel para platicar precisamente del Fondo Reservado Rodolfo Ruz Menéndez así como de la librería Península. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, contento de estar con ustedes y aprovechar el espacio que nos brindan para difundir lo que venimos a platicar en esta mañana. Así es, un gusto que nos estén acompañando sobre todo precisamente para eso, muchas personas no conocen, no saben qué es lo que tienen, qué es lo que hay, cómo pueden acceder también a esto. Y hoy vamos a platicar precisamente qué le parece si comenzamos hablando precisamente de este Fondo Reservado Rodolfo Ruz Menéndez. Ok, primero no sé si me permitas comentarte, si ubicas un poquito el sepsis. Sí, yo sí, pero las personas yo creo que no, ¿verdad? Me gustaría comentarles que están en la calle cuarenta y tres con cuarenta y cuatro y cuarenta y seis justo en frente de la plancha. Y también como plus también para la invitación en aprovechar que la vista del edificio es sumamente hermoso, el ex sanatorio. Sí. Y pues bueno, también en aprovechar los espacios, el fondo reservado, la biblioteca y la librería que tenemos dentro de este edificio. Ok. El fondo reservado fue adquirido en dos mil siete y es el fondo documental y personal de don Rodolfo Ruz Menéndez. Lo adquirió la universidad en el dos mil siete y prácticamente es un espacio muy importante en cuanto al libro, a los libros que resguardamos. El acervo es muy valioso y prácticamente ya en la experiencia que tengo de compartir con diferentes investigadores que consultan en nuestro fondo reservado, yo creo que es un fondo muy importante, de mucha relevancia, y se es muy afín a las universidades locales, la biblioteca yucatanense, ¿no? Se complementa de una manera muy importante. ¿Las personas tienen acceso a este? Sí, por supuesto que sí, prácticamente el acceso es llenar un formato, requisitar un formato con nuestros datos personales y obviamente firmar porque el fondo reservado por ser libros antiguos. Claro. Tiene una manipulación diferente, ¿no? Así que prácticamente es el uso del equipo de protección personal, que son guantes, cubrebocas, y obviamente pues trabajar con lápiz, en papel nada más, ¿no? Para cuidar el el acervo, ¿no? Claro. Sobre todo porque como bien comentan, no es entrar a un mundo nuevo, conocer realmente cómo era, pues ahora sí que el mundo, todo esto que tenía don Rodolfo Ruso, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que al final de cuentas es historia, es patrimonio para todos nosotros. Es correcto, tenemos libros muy valiosos, déjame decirte que tenemos libros, enciclopedias, folletos, publicaciones periódicas, incluso nuestro material prácticamente tenemos publicaciones periódicas de inicio del imprenta en Yucatán, que es mil ochocientos trece, prácticamente tenemos los ejemplares más importantes que circularon en la península, y por ejemplo tenemos libros de siglo diecisiete, estamos hablando de mil seiscientos cuarenta y tres. Por eso se vuelve un fondo muy valioso, muy valioso. Efectivamente, pero para poder ingresar hay, aparte de este formulario y todo el proceso que debemos de realizar, ¿hay algún horario? ¿Tengo que reservar? ¿Puedo llegar? ¿Cómo le hacemos? Ok, el horario del fondo reservado es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y realizamos también un servicio que se llama visitas guiadas, si alguna profesora quiere hacer algún recorrido con sus alumnos, creo que también es importante, porque parte de la idea de la universidad es difundir la cultura, ¿no? Así que esos espacios para poder hacer visitas guiadas la pueden hacer con con un servidor, mi contacto es Bruno punto Euban arroba sepsis punto gram en punto MX y prácticamente se agenda la visita guiada y se pone una fecha, un horario, ¿verdad? Claro. Para poder visitar el edificio y el fondo reservado como tal. Sobre todo eso, ¿no? Que las nuevas generaciones conozcan un poco más, se acerquen más a esta, a este mundo que es precisamente, y que conozcan también quién era o quién fue don Rodolfo Ruz Menéndez, que eso es parte fundamental, y bueno, además de este fondo, está la librería que nos platicaba, que es punto y aparte también, que es ahora sí que todo lo que trae la universidad, que al final de cuentas, volvemos a decir lo mismo, es patrimonio, es cultura, y es educación. Es correcto, es correcto, Gatel. Bueno, el edificio tiene estos tres espacios, prácticamente están ubicados en el mismo lado, en el mismo, a la oriente sería del edificio, está librería, está biblioteca, y está el fondo reservado. La librería está prácticamente a la entrada, en la librería se fundó en 2005 prácticamente, y tenemos, déjame decirte, más de, más de mil ejemplares, ¿no? Más de mil títulos. Dentro de estos, tenemos las que son de editorial del Cepsis, que obviamente es toda la ventana de investigación que nuestros investigadores de la UNAM realizan, con temas peninsulares, de ciencias sociales, y humanidades. Pero también manejamos otras editoriales como Herder, Siglo XXI, Ediciones Era, Ficticia, y Fomento Editorial de la UNAM. Así que, la gama para poder adquirir un material, es amplia, ¿no? Así es, para poder ingresar también, hay todo un proceso. Prácticamente el acceso es libre, igual al edificio, Gretel, y el horario, que es importante, es de lunes a jueves, de nueve a seis, y solamente el viernes es de nueve a cinco treinta de la tarde. Ok, en la biblioteca se prestan los libros, o únicamente es para consulta allá en el edificio. Buena pregunta, igual, la biblioteca es una biblioteca especializada, igual, solamente en ciencias sociales y humanidades, les digo, la idea es que vayan a conocerlo, uno que lo conoce, pues dice, estoy vendiendo la biblioteca, pero realmente es muy interesante, es, tenemos ejemplares muy importantes, igual vayan a visitarnos, y el público puede entrar a consultar en sala. El préstamo interbibliotecario sería para los estudiantes de la universidad. Únicamente para los estudiantes. Para estudiantes de la universidad. Sí, y esto que comenta es importante porque, bueno, sí he tenido la oportunidad de visitar la universidad y estar por allá, por esos, por esos rumbos, y la verdad es que no solamente te empapas de todo lo que tienen, y como estos espacios, sino que también conoces el edificio, y es entrar, ver, y ahora sí que es una experiencia maravillosa, que no se la puede perder nadie. Se complementa con con el edificio, ¿no? Sí, todo, todo, todo es complemento, así que pues a las personas que estén interesadas, acérquense, porque es la universidad desde puertas abiertas, que pueda entrar la comunidad y todos conocer, ya lo saben, hay horarios, eso sí hay que respetarlos. Podemos repetirlos, el del fondo y el de la librería, por favor. Prácticamente el fondo y la biblioteca están de nueve de la mañana a seis de la tarde, y la librería en el mismo horario, a excepción del día viernes, que es de nueve de la mañana a cinco treinta de la tarde. Y en la librería, aparte también, eso es de todo tipo de textos. Sí, 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 sí. Hay así. Pero estamos especializados en ciencias sociales y humanidades. Ok, tanto la librería. Que es el quehacer del del centro como tal, ¿no? Del centro de investigación. Así es, pues ahí están las personas que estén interesadas, acérquense, vayan, conozcan, porque sí, como bien comentaba, ya los maestros que estamos empezando. Sí, claro, por supuesto. También, ¿verdad? Comuníquense. Sí, comuníquense por correo, o vayan a verme directamente al fondo reservado, y de una vez aprovechamos con la visita guiada. Definitivamente, esas esas visitas no se las pueden perder los los pequeñitos, y también los jóvenes, ¿por qué no? Sí, claro, historiadores, licenciaturas, para todo, por supuesto. Podríamos repetir su contacto, por favor. Es bruno.ewan arroba sepsis punto unam punto mx. Pues bueno, ahí quedó esta información para todos los interesados, vayan, conozcan, acérquense, porque como bien lo comentábamos y lo decíamos, es historia, es patrimonio, y es cultura. Bruno Ewan, responsable del fondo reservado del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Le esperamos pronto. Gracias, muy amable. Vámonos nosotros con Nancy, que tiene más.